Vamos a trabajar la canción Una de mis favoritas Estamos trabajando ahorita con todo el coro de la iglesia No sé, no sé, no sé, sea tímido Esta canción es como la primera vez De Ectasis K Y me gustó mucho Y empieza La melodía va Como la primera vez Vamos a cantar primero con esto de Melodía Como la primera vez Que me enamoré de ti No me pude resistir No me pude resistir Como la primera vez Que me enamoré de ti Enamorame más Enamorame más Enamorame más Ok, acá Abrimos Vamos a enseñar cuál es la segunda ahí La segunda Como la primera vez Enamorame más Como la primera vez Que me enamoré de ti Que me enamoré de ti No me pude resistir No me pude resistir No me pude resistir Como la primera vez Que me enamoré de ti Enamorame más Enamorame más Apasioname más Apasioname más Tercero Es como la primera vez Es como la primera vez Que me enamoré de ti No me pude resistir No me pude resistir Como la primera vez Que me enamoré de ti Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Enamorame más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Apasioname más Es como la primera vez Vamos todos por favor Desde el inicio Vamos a ver conmigo Como la primera vez Que me enamoré de ti No me pude resistir 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 Como la primera vez Que me enamoré de ti Enamorame más 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 Como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamorame más, enamorame más. Enamorame, enamorame más, enamorame más, enamorame más, apasióname más. Apagáramos con el puente. Aquí hay gran parte de los choróbicos, gracias Ok, ya te lo damos Apasioname Apasioname Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con brazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Ok, segunda Ok, con la segunda Ahora No, no, otra vez Cuidado con los S, por favor Porque tú me tomaste ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí viene Con brazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con brazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con brazos de amores Terceras Y en tercera Con brazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con brazos de amores Con brazos de amores Con brazos de amores Con brazos de amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con lazos y amores Con lazos y amores Tú me abrazaste Con lazos y amores Con lazos y amores Tú me tomaste Tú me abrazaste Con lazos y amores Con lazos y amores Con lazos y amores Tú me abrazaste Tú me abrazaste Con amor eterno Con lazos y amores